Calidad Universal Ford, amigos como están? Su amigo y servidor Gabriel Arechiga de Cazadores de Clásicos El día de hoy les traigo a compartir esta joyita, de verdad una joya que es esta camioneta Ford Custom 1971 Nacional Con su pintura original, me estoy deleitando haciéndole este video a esta joyita nacional Cortita, igual que la otra mexicana, hasta los huesos, charra charra que está Ahí están sus letras de su tapa, originales Así como su chapa jamás ha sido ahí manoseada, tocada, esta camioneta está muy original Sus calaveras originales, chequen, Fomoco Ford Motor Company, México 49 años tiene esta camioneta y vean nada más que bonita y que completa está Vean nada más que bonita su costilla de los costados Sus tapas de corcholata que siempre les he dicho Pintura original de las tapas, 50 años tienen De corcholata, RIN 16, muy raras verlas así ya Su tapón de la gasolina que les digo que en cualquier esquina las dejaba Y desaparecía, y la verdad 50 años y la sigue, la sigue portando Nada más su tapicería original Vamos viendo 69 mil kilómetros tiene Esta camioneta es de un buen amigo sin agraviar No la vende a ningún precio, de verdad que le he hecho la lucha Va a haber testigos que en un evento que hubo hace poco le ofrecí hasta lo que no Y no pude lograr que me la vendiera Seguimos en el intento Pero mi Gaby no te la vendo Eres buen amigo, te la presto para que la compartas y le hagas su video Esta camioneta no sale más que a las exposiciones Esta no sale pero que, ni a que le de el aire Pero aquí el Gaby tuvo la oportunidad Para mis amigos del canal de Cazadores de Clásicos Vean nada más que bonito su tablero Su radio original Con sus perillas Ven que bonita El cartón de abajo que siempre les digo Original y completa que está esta camioneta Chequen como cierra las puertas Como refrigerador Ahí está su plaquita original de Jalisco Motors Allá con la familia Godínez De aquí de Guadalajara Esta todavía fue vendida en la calzada Independencia No le tocó todavía La agencia de niños héroes Estas camionetas yo me acuerdo perfectamente Todavía a mi edad me tocó Las veía que las traían en uso Y me acuerdo bien de las polveras Las tapas de los rines Todos los de la Coca-Cola Todavía llegué a ver algunas Claro que en su momento ya tenían sus ayeres Pero me tocó verlas En los años de los ochentas Estas todavía Con todo el rótulo así rojas Con el rótulo las letras blancas de Coca-Cola Ah que bien se veían Pues ya les digo Mi buen amigo A ningún precio Pero Te la presto Para que le hagas su video Miren sus tapas Fíjense Todavía trae esa leyenda No taladre los patines De los largueros Todavía la La mantiene Muy legible Su llanta de refacción Ahí están los pelitos Digo la verdad Eso es algo Único verlo 50 años después Así de originales Ahí están sus filos De la pintura La palabra que siempre les digo Es lo que les da carácter Que otro Nombre Otra palabra puedo Para decir Las cicatrices De la vida De esta camioneta El carácter El carácter Que le da 50 años Y así miren Es lo que hay Así de original Así de completa Están sus Nuevecitas Que trae sus coderas Su manija Del cristal Sus láminas De la puerta Por dentro Tapicería original Aquí me estaba dando Un deleite Esculcando Toda la guantera Con su carpeta Original de Jalisco Motors Su manual De propietario De 1971 Así como Todas las garantías Cartas de la agencia Etcétera Ahí está el cartoncito Que les digo Digo 50 años Y lo sigue conservando Creo que es bastante mérito Y la convierte En una reliquia Bonita que está Esta camioneta Ahí está todavía El plástico Detalles Como el plástico De la visera De que así Se conservó Estas muchas Cuando eran custom Y hasta la Ranger Puede ser Les ponían la visera Del copiloto Porque de agencia Casi no las traían No todas Eran vehículos Muy austeros Que la gente Los compraba En aquel tiempo Pues para el trabajo Para el campo Para el rancho Jamás pensaron Que 50 años después Iban a hacer unas reliquias O unas joyitas Que son ahorita La gente las necesitaba Para trabajar Y no para dar la vuelta Para lo que eran Para trabajo Ford hasta sin motor Decía el ranchero Eran unos tractores Eran unas bestias En el trabajo Estas camionetas De verdad La lámina Todo su motor No se rajaban Hasta la fecha Todavía uno Todavía repartiendo leche Es espejos de varilla Se las tenía que compartir No te la vendo Mi Gaby Pero ven Y hazle su video Te la presto Para que hagas con ella Tu video Ya con eso me doy Ya me alegró el día Me doy por bien pagado Ahí trae todas Sus calcomanías Atrás Calcomanías Las foringas Truc Guadalajara Luego luego La van a identificar De quienes Saludos para todos Saludos a todas Las foringueros A todos los de alto rango El señor Chente Portillo Liborio Dávalos Amigo Álvaro Allá en Fresno, California Te mando un fuerte abrazo Saludos para todos Saludos para allá Todos mis paisanos De San Julián Una vez más Allá De la costa de California Su parrilla Wow Que bonita camioneta Cortita charra Esto es un juguete Saben Esto es lo que realmente Para un adulto Como para mi Y muchos de ustedes Es un juguete Estos son los juguetes Que Que ya los adultos Suelen tener Y que no cualquiera Pues desgraciadamente Y me incluyo No puedo tener Yo porque las vendo De estas de hecho Vendí una igualita A mi amigo Freddy Que me prestó esta Y pues nomás Las veo pasar Si tú tienes Una camioneta así Y la quieres vender En estas condiciones Que esté buena Que valga la pena Digo Háblame 33-180-32-409-Gabriel Arechiga Cazadores de clásicos Yo sé lo que valen Estas piezas Yo sé lo que valen Estas joyas Créeme Y me voy a encargar De que tu vehículo Encuentre un buen hogar Su asiento original Que bonita pieza Que bárbaro Échenle un ojo a sus A los broches De los cinturones A escuchar su motor Prendió como cerillo Al llavazo Jalisco Motors Aquí miren Aquí no se alcanza a notar Le dio una desvanecida A la razón social Que tenía Esta camioneta Estuvo guardada Era de un doctor Creo allá en Etzatlan Jalisco Jalisquita Jalisquilla que es Miren más El espejo El cristal original Hoy más el motor Como relojito Insisto Se detalló del motor Por el puro gusto Porque a mi amigo Le gusta tener las cosas Bien Se le dio una detallada Al motor Por puro gusto Se le puso Buster Ya es electrónico El distribuidor Pero Se le cambió La tapa del filtro Era de aceite Y se le puso una normal De algún Mustang De algún Maverick Por el puro gusto Imagínense como se maneja Como nueva Como si acabara De salir del concesionario Vamos a echarle Una vueltita más Y vámonos Se acabó lo que había Miren Las piedritas Más desgastes De los filos Créanme Pocas joyas Se ven ya En esta condición Cuantos paisanos No quisieran tener una Ya en Estados Unidos Para que les recordara El terruño Pero Pues desgraciadamente No se dan en los árboles Y después de 50 años Ya es muy difícil Encontrar una pieza así Desgraciadamente No está en venta Créanme Yo soy el primer El primer interesado El primero que puja Apuesta Ofrece Y no he tenido suerte Y quizá no la tenga En esta ocasión Pero seguimos En la cacería Y pues uno nunca sabe Lo que nos va a llegar Les mando un fuerte abrazo Cualquier cosita Ya saben Gabriel Arechiga Cazadores de Clásicos 33-180-32-409 Espero que les haya gustado Estamos en contacto Hasta luego